La filósofa Marina Garcés plantea sus estudios sobre interdependencia que nadie se va a salvar solo. La pandemia del COVID-19 ha demostrado algo que ella ya había detectado, que es que la autosuficiencia es una ficción, que dependemos los unos de los otros. Queremos saber a partir de ahora, y para eso vamos a hablar con ella, qué clase de futuro podemos proyectar desde la experiencia de las mayorías de interconexión para que esa vida hacia la que vamos tenga algún sentido. La primera pregunta en un año tan complejo y tan especial como este 2020 es cómo podemos conseguir parar, detenernos y pensar en ese futuro. Muchas gracias por tu tiempo, preguntas, y por vuestro trabajo en general, que considero imprescindible. Y por atacar preguntas como esta. Pienso que si el futuro se nos ha vuelto tan oscuro, es sobre todo porque el presente es opaco. Es decir, que estamos con una dificultad muy grande de relacionarnos de forma comprensiva con nuestro presente o nuestros presentes, porque tienen muchas caras en nuestros tiempos, no hay uno solo ni una sola realidad, que cuestan de descifrar, que no solo en un sentido analítico, sino en un sentido de comprensión de dónde estamos, y por lo tanto que desactiva esa posibilidad de acción en la que consiste la vida, tanto la vida individual como la vida colectiva. Es decir, qué hacemos con aquello que está pasando, que nos está ocurriendo, y cómo intervenimos o actuamos o vivimos de tal manera que no sea por simple reacción, adaptación, incluso podríamos decir, a la defensiva o no, o bajo códigos de supervivencia a corto plazo respecto a todo ello. Por lo tanto, pienso que la respuesta es una respuesta más que de disputa entre imaginarios de futuro, entre modos de estar en el presente. Y ahí es donde tenemos el principal problema en este momento, y la cancelación de la imaginación del futuro tiene que ver con esta neutralización de nuestra condición de sujetos en el presente, de vidas activas y a la vez comprensivas en relación con nuestro tiempo. Aún nos quedan momentos y tiempos duros que luchar, pero ya hemos empezado a ganar, con sacrificio, resistencia y moral de victoria. Vamos a superar esta situación, vamos a resistir, vamos a salir adelante, no os quepa duda. Las frases motivacionales han tenido una época dorada desde el comienzo de la pandemia. La idea de que juntos somos más fuertes y las llamadas a la unidad han servido para motivar a la población y mitigar la incertidumbre de una situación desconocida. Pero estos mensajes esconden que las condiciones de desigualdad ya estaban antes del coronavirus y se han exacerbado con la pandemia. En el tiempo difícil, nosotros estamos aquí. Y el día de mañana, cuando vais a hablar mierda, pensadlo bien, porque cuando la cosa ha estado difícil, cuando ha estado malo, cuando hay pandemia, aquí estamos nosotros, los inmigrantes. Durante los meses de estado de alarma, descubrimos que había decenas de miles de trabajadoras esenciales para la reproducción de la vida. Son mujeres y hombres que no pudieron parar por dos causas. Primero, porque las necesitábamos en las cajas de los supermercados, limpiando los hospitales, cuidando las residencias o trabajando la tierra. Pero, en segundo lugar, no podían parar porque nunca han tenido la seguridad económica para hacerlo. Esas desigualdades se están acrecentando a medida que crecen también los muros que separan a la población y se difuminan las fronteras para las mercancías, las finanzas o los fenómenos climáticos extremos. Me parece muy interesante esta vinculación que haces entre, ya no el derecho, sino la posibilidad misma, material, de parar como un elemento clave de desigualdad, precisamente. En un sistema como es el del capitalismo y de forma acentuada en el capitalismo global, se basa en la movilización total de todo, de la vida, de recursos, de bienes, de personas, una movilidad que ya conocíamos como extremadamente desigual, porque no es lo mismo la movilidad del migrante que la movilidad del directivo, que la movilidad de los bienes de lujo, que la movilidad de los alimentos más escasos. Pero se basaba todo este gran teatro de la movilidad en una desigualdad de flujos, aunque fuera en un espacio de flujos, claramente desigual, fronterizado, segmentado, etc. Ahora se añade un factor más que es ese. Dentro de la movilización global, ¿quién puede parar y cómo? ¿De qué manera? ¿Quién se ha podido ir a vivir al campo? ¿Quién ha quedado condenado a la vida urbana más... Normalmente la más degradada, que es de quienes no se pueden ir de los barrios? Poder parar también es poder escoger o no dónde vivir, de qué manera, con qué espacio-tiempo, con qué convivientes, otra nueva palabra que nos ha aparecido alrededor, los convivientes. Y en ese sentido también hay un efecto espejo, porque en realidad mucha de la gente que en sus biografías concretas ha podido parar en el sentido de que a lo mejor ha podido estar más en su casa o en la casa del campo o gestionar sus ritmos de trabajo, a la vez también es la que ha podido continuar sus actividades profesionales en general sin ser penalizados del todo. Mientras que hay muchos sectores como ciertos transportes, la restauración, la cultura que depende del espacio público, etcétera, que no solo no han podido parar de subsistir, sino que han sido obligados a parar en su posibilidad de no poder parar, o sea, la obligación a detenerse ha ido acompañada de la imposibilidad de detenerse y el espejo inverso es de quienes parece que paran pero en realidad no lo están parando, siguen invirtiendo, siguen cotizando en bolsas, siguen, digamos, interviniendo en los movimientos del capital. Parecía que era un momento que podía ser muy bueno para ver precisamente todos los engaños de esta cámara de espejos en las que vivimos, donde a lo mejor había todo un trabajo precario que se explicaba por su interés, trabajo cognitivo, cultural, etcétera, pero que no estaba cubriendo las necesidades básicas de esas personas, el poder mirar realmente a casa, techo, comida, bienestar, salud, afecto, cuidados, parecería que era como un buen momento para también desactivar muchas de las mentiras con las que hemos estado alimentando nuestras vidas de falsas promesas de todo tipo, en capas sociales y entornos diversos y cuán rápidamente se ha vuelto a recubrir de nuevos espejismos, eso pienso que es uno de los hilos de estos de presente, de opacidad del presente que pienso que tenemos que pensar y pensar en todos los sentidos, práctico y teórico, bien, dónde está la vida básica que no sea la mera subsistencia y esa especie de atadura que nos han puesto a sigue vivo aunque mal vivas, ¿qué hacemos con eso? Amazon ha duplicado sus beneficios en los meses del coronavirus, este ha sido un tiempo de estar pegados a las pantallas y depender más que nunca de nuestros ordenadores y teléfonos móviles para nuestra vida cotidiana, esa vida, por la cantidad de datos que generamos, está cada vez más influida y controlada por las grandes compañías de mediación social. ¿Acaso tenemos que plantearnos de verdad recuperar también ese control en una esfera que es cada vez más importante como es la digital? Totalmente, pienso que es otra de las manifestaciones evidentes de esta pandemia es que la mediación tecnológica no es solo, ya no es una opción, es un contexto y nos atraviesa, hagamos la opción que hagamos en estos momentos respecto al consumo individual de determinadas plataformas o no, de determinadas redes sociales o no, atraviesa ya directamente incluso la relación con eso que llamábamos los bienes esenciales, la educación, la sanidad, es decir, ya no hay ciudadanía o vida vivible al margen de las tecnologías. Es no solo urgente sino absolutamente necesario que planteemos bien las preguntas acerca de los modos políticos de estar en ello, de estar en lo tecnológico y de ser parte de una mediación tecnológica en este sentido que llamamos tecnológica las tecnologías digitales porque hay otro espectro muy amplio de tecnologías en la vida humana. No solo el producto, es la arquitectura, es el urbanismo de la ciudad digital el que está construyendo unas ciudades o unas otras y por lo tanto un mundo u otro y eso lo estamos haciendo nosotros, digamos, en el sentido de que no son leyes que nos vengan impuestas por la naturaleza y por lo tanto pienso que claramente hay que desnaturalizar la existencia de las tecnologías digitales como si fueran así y no pudieran ser de otra forma y hacer una pedagogía crítica no solo en las escuelas sino en el conjunto de la sociedad de que eso desde la manera como se programan a la manera como se consumen a la manera como se legislan en cada caso es un campo de batalla político y social. Y la última cuestión que es algo como que nos estaba llamando la atención a los compañeros y compañeras de aquí de la redacción que es que a la vez que estamos en una pandemia que en una dimensión global fuera de cualquier duda estamos notando y mucha gente de otros medios también nos está comentando como nos vamos encapsulando y lo que son nuestros detectores de saber los grados de interés de la gente que pueden ser las audiencias pero también el feedback etcétera nos muestran que hay menos interés por la información internacional que hay de alguna manera un recogerse en estas propias burbujas que además vienen generadas por esta arquitectura de las redes sociales privativas etcétera es muy paradójico la globalización ha dejado de ser un imaginario comunicativo casi espiritual de bits espiritual que era un poco el imaginario de los 90 a ser realmente corpórea física somática ante la evidencia digamos de la situación común desconectarnos de los problemas comunes inmunizarnos también de aquello que nos afecta menos prioritariamente o menos inmediatamente y la auto eso digamos la creación de centros de interés cada vez más más pequeños y no solo pequeños sino de eso que ya se ha analizado mucho en la dinámica de las redes también que es de autoconfirmación de lo que ya sabemos o de lo que ya creemos que pensamos de nosotros mismos o de nuestro entorno más inmediato más allá de la alerta y del diagnóstico la pregunta es es eso quizá cómo encontrar maneras de percibir entre la conexión total de los cuerpos que puede ser la pandemia la crisis ambiental que quizá funciona a una escala que nos que nos inhibe que nos retira que nos hace encerrarnos y el microproblema del contagio de mi abuelo de mi pariente o de mi hija cómo encontrar o volver a reconstruir esos puentes esos puentes en el entre en esa vida colectiva que funciona no como término medio sino así como como posibilidad de conexión de lo singular y lo común de lo particular y lo universalizado casi en esta especie de apocalipsis global y quizás ese trabajo del sentido del sentido práctico y del sentido también de los imaginarios que podemos compartir más allá de la suma de burbujas que es un poco a lo que nos vamos encaminando y que el pensamiento crítico el trabajo creativo y la vida en común pienso que tienen que ir digamos deshaciendo sin ser percibidos simplemente como pinchazos de la burbuja sino como posibilidad de respirar juntos que finalmente es lo que la vida respirar y conspirar estas dos cosas que es a lo que a lo que debería invitarnos en este momento un poco de la burbuja